Vamos a empezar a hacer las hojitas, entonces con un pincel chato número 8, se acuerdan el más finito que estuve trabajando hoy, este, vamos a hacer algunos dobleces con el mismo abocado y un poquito de sombra tostada, voy a hacer un flotadito. Voy a ponerle un poquito de azul para que no quede tan apagado. Estoy haciendo un verde más oscuro con el azul y el abocado. Ahí. Y vamos a hacerle algunas sombritas, algunos flotaditos de sombra, entonces de este lado de acá, apoyo, presiono y levanto. Ahí voy. Humedezco el pincel. Hago otro flotadito. De este lado de acá puedo hacer otro. Apoyo, presiono y levanto. Miren cómo va quedando. Vamos a hacerle las nervaduras a las hojas. Para eso vamos a trabajar, como trabajamos siempre para las nervaduras, con un pincel liner, sí, este es un número 2 barra 0, un pincel liner finito. Lo vamos a aligerar bien, el liner a consistencia de tinta. Esperen que les muestro. El no liner, ay, que estoy diciendo, la pintura tiene que estar a consistencia de tinta. Entonces vamos a aligerar bien la pintura. Voy a trabajar con amarillo y un poquito de verde. Voy a hacer un verde clarito. Ahí. Bien, bien aligeradita, ¿ven? Así corre bien el pincel. Y vamos a empezar a hacer las nervaduras. Las nervaduras que van a partir de la base de la hoja hacia afuera, ¿ven? De esta manera. La central puede ser un poquito más gordita. Para hacerla más gordita, apoyan el liner y lo levantan, ¿ven? Y ahí después salen las hojitas, perdón, las nervaduras más pequeñitas. Otra vez, de este lado. Ahí. Esta hojita es media clarita, así que les voy a tener que hacer bien claritas las nervaduras, porque si no, no se van a notar. Vamos, estoy haciendo las nervaduras. Espero que se haya visto, porque me está jugando una mala pasada. El iPad y el teléfono para poder grabar. Así que, bueno, vamos a ver ahora. Vamos a hacer enseguida las nervaduras, los tallos.